El miembro del buro político del partido y primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz envió una felicitación a los compañeros de la Dirección de Seguridad Personal en ocasión de conmemorarse el aniversario 61 de su fundación. El jefe de gobierno destacó la entrega, dedicación y sacrificio con que realizan su trabajo los hombres y mujeres de ese órgano del Ministerio del Interior, cuyo mayor e indiscutible mérito es haber cuidado con celo la vida de Fidel, Raúl y la generación histórica. La Dirección de Seguridad Personal evitó con profesionalidad y lealtad unas cifras récord de atentados y ataques contra el liderazgo de la Revolución Cubana, razón por la que se ha ganado el cariño, respeto y reconocimiento del pueblo.